3, 2, 1. Muy buenos días, son las 6 y 52 de la mañana y este va a ser como siempre un video improvisado sobre edición de video con Caden Live. En esta semana he hecho dos videos y la idea como tal es tratar de terminar una serie enfocada en la edición de video en equipos antiguos. Vamos a dar aquí, lo primero es un NeoFetch, me voy a pasar al escritorio número 1 y doy un NeoFetch. El equipo con el que estoy haciendo este video es un Intel i5 de tercera generación, un computador portátil Intel i5 de tercera generación, es decir, es del año 2012 o 2013. Y tiene solamente 8 GB de memoria RAM DDR3. Con este computador vamos a hacer la edición de video, edición de video en un computador antiguo. Eso hay que tenerlo en cuenta porque todo lo que voy a hacer está enfocado más en lograr el objetivo final, más no, desde luego sin sacrificar mucho la calidad, porque en YouTube la calidad es exigente. Entonces, pero voy a mostrar todo lo que yo hago, los parámetros que bajo y que al final no vamos a sacrificar tanto la calidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la grabación de video normalmente se utilizan 30 cuadros por segundo, es decir, los videos se graban a 30 cuadros por segundo, o si tuviéramos un computador de muchos más recursos, se grabarían a 60 cuadros por segundo, o a 120 o 240. En caso de que queramos videos que después los necesitemos con mostrar en cámara lenta, es decir, esas escenas, por ejemplo, de aves, del aleteo de las alas y eso, esas, el aleteo de las aves, esas escenas después se pueden mostrar en cámara lenta, y si las grabamos a 120 o a 240, pues la cámara lenta va a quedar bien definida. Si las grabamos solamente a 30, en cámara lenta se van a ver muy mal. En fin, aunque eso no nos corresponde y nunca lo vamos a hacer en este computador, aquí lo vamos a empezar a grabar, o el estándar que yo utilizo es hacer las grabaciones a solo 10 cuadros por segundo, 10 FPS. Este valor que he escogido no es un valor al azar, sino que como el valor estándar que se utiliza es de 30 cuadros por segundo, lo mejor es utilizar un submúltiplo de 30. Puede ser 15, que sería dividirlo por 2, o 20, en ocasiones se utiliza 20, pero no me gusta. Mi equipo casi no funciona bien con 20. Lo mejor es utilizar 10. De nuevo, no es seleccionar solo 12, o un valor de 13, o un valor de 17, 18, tiene que ser un submúltiplo de 30. Entonces, yo estoy dividiendo 30 sobre 3, me da 10 cuadros por segundo. En ocasiones he logrado hacer edición de video en un computador mucho más antiguo, que es un Compaq, y a veces trabajo a solo 5 FPS con el Compaq. Y recuerden que también hicimos una transmisión en directo con una Raspberry Pi 1, modelo B, del año que tiene un solo procesador de 32 bits. Y en esa ocasión, para lograr esa magia, entre comillas, yo trabajaba solo a un FPS, un cuadro por segundo, o hasta 2 alcancé a trabajar. En fin, entonces, vamos a trabajar a partir de ahora a 10 FPS. Perfecto. Ese es el primer clip o el primer tip que debemos tener en cuenta. Podemos trabajar a 10 FPS, pero algo muy importante, aunque no estoy hablando propiamente de Cading Live, sino de cómo creo el video. Trabajar a 10 FPS, pero en ajustes yo estoy creando o la resolución del video que ustedes están viendo en este momento es de 1920x1080. Es decir, el video se reproduce con alta calidad, 1920x1080, solo que se están mostrando solo 10 cuadros por segundo, 10 FPS. Esto, si lo vemos, es muchísimo mejor que si nosotros le bajamos la resolución y en vez de usar 1920, lo bajamos, por ejemplo, a 640 o a 480. Si bajamos la calidad, vamos a poder editar nuestro video, pero ahí estamos realmente sacrificando la calidad. Y algunos les dicen que lo mejor sería trabajarlo a 480 y seguir trabajando a 30 cuadros por segundo. Eso, digamos, sí funciona, pero quedaría un video con mala resolución, con baja resolución. Se van a ver los 30 cuadros por segundo, pero todos van a estar borrosos. En cambio, yo prefiero dejar la calidad, la resolución 1920x1080, que me va a dar una mejor resolución, y solamente trabajar a 10 cuadros por segundo. Eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Además, 10 cuadros por segundo, si lo vemos en un video o en un tutorial, es muchísimo. 30 cuadros por segundo o 60 cuadros por segundo, significa que en un segundo van a haber 30 imágenes, y esas 30 imágenes mostradas en la forma rápida, el ojo las va a percibir como que tengan movimiento. Entonces, 30 o 60 cuadros por segundo son importantes si estamos viendo un video de un partido de basquetbol o de tenis, en que el movimiento tiene que ser tan rápido que debemos seguir el movimiento de la bola de tenis. Pero 10 cuadros por segundo es más que suficiente para un tutorial o para algunas escenas que no requieran tanto movimiento. En fin, ese era el primer aspecto que debemos tener en cuenta. El segundo aspecto súper importante es que mi computador tiene solamente 8 GB de memoria RAM. Esto es memoria RAM DDR3. Pero, si yo doy aquí un free menos h, adicionar a la memoria RAM, yo tengo configurada una memoria de intercambio o la memoria swap, y yo generalmente sigo trabajando con el mismo valor de la memoria RAM, memoria RAM y memoria swap, del mismo tamaño, 8 GB y 8 GB. Si es un computador más antiguo, yo le dejo, por ejemplo, si tengo solo 4 GB de memoria RAM, yo le dejo 8 GB de memoria swap. Esto era lo que se utilizaba antes. Y algo súper importante aquí para editar videos. Cuando uno está editando videos, se necesita muchísima memoria RAM o memoria swap, porque los clips de videos son muy grandes. A pesar de que la gente diga que al darle VTOP, la memoria swap siempre va a estar en cero y que nunca le aparece nada en lo absoluto, yo por más que he intentado y que ahora se utilizan las otras opciones de Swap File o ZSwap o ZRAM o todas esas opciones, en mi caso, en estos computadores antiguos, lo único que me ha funcionado es seguir utilizando la memoria swap en la partición de siempre, en una partición, aquí en este caso sería la SDV2 de 8 GB, así como tal me ha funcionado la edición de video. Si lo intentaba en un Swap File o en un ZSwap o un ZRAM o lo que sea, funciona si estoy navegando por internet, si estoy mirando archivos, lo que sea, pero tan pronto empiezo a hacer edición de video y empiezo a editar demasiado y a cortar y a hacer cosas, a ponerle demasiados efectos, simplemente CADING LIVE se cierra. Entonces, importante para edición de video en un computador antiguo, mi recomendación es utilizar la Swap en una partición, en mi caso, del mismo tamaño de la RAM, a pesar de que yo tengo una unidad de estado sólido, SSD, así en todo les digan que se le va a dañar su unidad de estado sólido, no tengo otra opción, no tengo otra opción, en fin, continuamos, eso fue la parte técnica del día de hoy, ahora sí, vamos a empezar con la edición del video, vamos a salirnos de aquí, dar un exit, vamos a ir por orden al número 2, vamos a abrir TUNAR, y vamos a ir aquí a videos, ya tengo un video o una carpeta que sería la 19.10 y dice DEVIAN UPDATE, y tengo como tal por organización un subdirectorio que dice AA video original y este es el video al que quiero hacer la edición, nuevamente, en este video va a ser una edición muy sencilla, encontré este video que había olvidado que lo había hecho, encontré este video que solo tiene 250 megas, voy a reproducirlo por un instante, ahí está, 13 minutos con 18, es un video actualizando Linux Debian, bueno, algo adicional a tener en cuenta que va a ser un poco molesto cuando estén viendo este video, es que yo estoy haciendo, editando un video mío que tiene la propia mi voz y mi cara, el logo de Linux, o sea, aquí algo se facilita, pero lo molesto es que yo voy a estar hablando y abajo también el video va a estar hablando, he dejado este video con un nivel muy bajo de menos 21, entonces, cuando esté el nivel bien bajo es que representa el video que estamos editando, mi propia voz, pero el video que se está editando y un nivel más alto es la voz actual de la edición del video, espero que me entiendan, en fin, ahora sí, este es el video que vamos a utilizar, 13 minutos con 18 segundos, voy a hacer una edición muy rápida, solamente dos o tres cortes, lo básico nada más, se pueden hacer muchas cosas, pero en este primer video de edición vamos a empezar solamente a acostumbrarnos al editor Cadeen Live, algo más técnico adicional que tengo que quiero mostrar aquí es que voy a ir a abrir una terminal aquí y vamos a darle un ls, vamos a dar un media info, media info y el video, el video, la aplicación media info me va a dar toda la información del video o toda la data del video entonces de nuevo importante el video que estamos reproduciendo lo más importante es ver que tenemos una frame rate o la tasa de fotogramas de 10 FPS y esto es importante sigue siendo con buena calidad 1920x1080 y algo importante aunque esto ya es de generación del video es que yo estoy trabajando el bitrate a 2500 kilobits por segundo eso es más que suficiente generalmente cada FPS ocupa unos 200 kilobits cada cuadro perdón entonces haciendo el cálculo 2500 kilobits por segundo el bitrate es más que suficiente aunque eso no hace parte de la codificación de video sino de la generación de video pero tiene tiene todo que ver o sea es un todo en uno la explicación recuerden que la explicación que les estoy dando es un poco técnica porque tengo algo de conocimiento en el tema entonces por ejemplo esto que está aquí que dice Deep Bit Depth 8 bits significa esto hace referencia a cuantos colores se están utilizando en este video entonces 8 bits significa creo que son 256 colores es decir que el video como tal tiene tiene la capacidad de mostrar 256 colores diferentes y todo lo demás que aparece ahí creo que no es necesario explicar tantas cosas lo importante era saber que vamos a trabajar con un video a 10 fps 1920 x 1080 esto es lo más importante y tenemos audio en estéreo a 48 kHz el bit rate la tasa de sampling como era de de muestreo en fin bueno son datos ya muy técnicos ahora si empezamos super i4 super id vamos a ver aquí a abrir cad in live ahora si vamos a empezar con la edición de video abriendo cad in live el editor de videos cad in live tenemos aquí en ayuda acerca de cad in live la versión 22.12.3 que es la versión que viene en los repositorios de linux devian y esta organización que está aquí creo que es más o menos la organización que viene por defecto en cad in live creo que yo ni siquiera la he movido la he cambiado entonces vamos a explicar rápidamente en la parte de abajo tenemos la línea de tiempo con cuatro pistas de video y cuatro pistas de audio disponibles esta es la línea de tiempo donde vamos a empezar a crear nuestro proyecto por defecto solamente vienen dos pistas de video y dos pistas de audio configuradas a mí me gusta trabajar con cuatro pistas de video y cuatro pistas de audio esto se cambia yendo a preferencias configurar cad in live y aquí línea de tiempo esto sería ah bueno por aquí opciones predeterminadas aquí pistas de video y pistas de audio cuatro y cuatro normalmente viene dos y dos con cuatro y cuatro es más que suficiente y usualmente yo trabajo o lo dejo configurado a con calidad de mil ochenta por veintinueve punto noventa y siete cuadros por segundo lo dejo así porque en ocasiones tengo que editar videos que grabo con el celular y eso sí los toma generalmente a veintinueve cuadros a treinta cuadros por segundo o exactamente a veintinueve punto noventa y siete si se puede dejar a treinta pero me ha ido mejor dejándolo a veintinueve punto noventa y siete en fin ah bueno algo más es que si nosotros vamos a trabajar con un equipo de escasos recursos normalmente la altura predeterminada de las pistas o de las de las pistas que aparecen en la línea de tiempo aquí aparece un valor generalmente de cuarenta y ocho o sesenta y cuatro y eso es demasiado demasiado para un computador antiguo que tiene muy baja resolución entonces yo aquí a veces lo dejo en treinta y seis o hasta en treinta y dos se observaron aquí en la parte de atrás las líneas de tiempo se van se reducen un poco aquí por defecto creo que aparece en cuarenta y ocho o algo así yo prefiero bajarlo así para que se para aprovechar más mis escasos mil cuatrocientos por novecientos de resolución ok aquí le damos a aceptar ahora sí aquí en la parte superior izquierda que se encuentra esta esta primera pestaña que dice bandeja del proyecto composición y efectos parándonos en la bandeja del proyecto tenemos que agregar nuestro primer clip del proyecto es decir el video al que le vamos a hacer la edición que ya estaba aquí a video original creo que ya había hecho una primera versión una primera prueba perfecto ahora sí ya estamos agregando nuestro primer clip y esto de aquí es muy importante como es el primer video y es el primer video que estamos agregando el primer clip el Caling Live detecta que está grabado a 10 cuadros por segundo y aquí me da la opción de si queremos cambiar el perfil a 10 cuadros por segundo por supuesto tenemos que decirle que sí y ahí ya se cambió a 10 cuadros por segundo aquí se demoró un poco leyendo el video perfecto entonces tenemos y vamos a empezar a describir esto aunque parece intuitivo a mí me causó un poco o me confundí un poco así que voy a explicar lo que me pareció curioso al comienzo ah bueno al comienzo esto aparece aquí en 1 y 1 así como está estas son las opciones por defecto entonces si yo me paro aquí en el clip de este video que acabamos de agregar y lo marco observen que aquí en todo el centro aparece el video y aquí yo le puedo dar play 3 2 1 ahí está 2 1 esto que está aquí es un pequeño reproductor de video que está dentro de Cadding Live y me sirve para ver los clips o como se van a ver como se pueden ver los clips del proyecto por ejemplo yo puedo también agregar y me va a hacer falta digamos que voy a agregar otro clip vamos a agregar una imagen que debe estar por aquí logos vamos a agregar una imagen de Cadding Live Cadding Live logo Cadding Live oscuro esta tal vez ahí está entonces esta imagen que acabo de agregar aquí en el clip del proyecto si yo la marco se va a ver aquí en este digamos reproductor de clips o va a mostrar los clips o está este podemos ver claro como esto es una imagen si yo le doy play simplemente se va a reproducir durante unos 5 segundos creo que es 4 segundos pero es solo una imagen así que no cambia pero esto es muy importante aquí hay un reproductor que es solamente para los clips que tengo disponibles y aquí hay otro reproductor adicional en la parte superior derecha este reproductor que está aquí si es el reproductor o que dice aquí monitor del proyecto es decir este reproductor representa todo lo que yo vaya organizando aquí abajo en la línea de tiempo que al final va a ser el video que yo termine renderizando entonces como abajo no hay absolutamente nada está todo en blanco solamente están las 4 líneas de video y 4 líneas de audio pues aquí por más que le de play no va a pasar nada porque no hay nada no hay absolutamente nada eso es muy importante yo en ocasiones dejaba esto marcado y ese fue el primer error bueno les voy a mostrar algo que me confundió al comienzo entonces ahora si este que es el video lo vamos a poner en la pista número 1 como es un video que tiene audio y video estamos arrastrando todo el video video y audio voy a hacerlo de nuevo observen que aquí cuando yo marco este video aquí aparece esto pequeñito que sería solo el audio y esto que sería solo el video o sea yo podría arrastrar tanto el clip de el clip completo que sería arrastrando audio y video o si yo quiero puedo arrastrar solamente la parte de video de ese clip observen ahí yo arranque y se está arrastrando solo la parte de video entonces esa parte de video yo la podría poner en el 1 2 3 o 4 en caso de que quiera solamente un pedazo de solamente el video sin audio pero yo ya o si queremos también funciona con solo la pista de audio que está dentro del clip observen se puede guardar usar en el 1 o en la pista 1 2 o 3 en caso de ser necesario pero a mi me gusta siempre trabajar audio y video por unido ya me acostumbré casi muy rara vez utilizo solo la pista de video o solo la de audio en fin ahora si 1 3 2 bueno esto al comienzo yo lo dejo como para mirar niveles también aquí hago un clap como para sincronizar audio y video pero en este creo que no voy a explicar tanto digamos esa parte ya es demasiado técnica entonces este que está aquí ya es nuestro video y vamos a hacer una edición muy sencilla vamos a hacer solamente cortes en esta ocasión ah bueno hay algo más que me falta explicar hay algo más que me falta explicar de nuevo enfocado en en editar videos con equipos antiguos les decía que voy a les decía que esto que está aquí es un reproductor de video que es el reproductor o el monitor de los clips y este otro el del lado derecho es otro reproductor de video pero es el reproductor del monitoreo del proyecto de lo que está aquí abajo y por defecto aquí aparece aquí abajo aparece un uno 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 aquí dice esto que está aquí significa que el reproductor va a reproducir el clip de video con la misma resolución con la que está el video actual pero esto no tiene nada que ver con el producto final con la con la resolución después de que hagamos el render entonces yo generalmente dejo esto a un valor menor podría ser 720 y observen que se cambia en ambos en ambos reproductores 720 aquí 720 acá es decir en cualquiera que lo cambie en ambos se va a cambiar 540 incluso yo hasta puedo trabajar a 360 aquí mis ojos ya no ven más allá de 360 entonces de nuevo aquí solamente estoy dándole la resolución con la que se están reproduciendo los clips de video dentro de cada live que no tiene nada que ver con la el producto final y esto me sirve después o esto redunda mucho más en que puedo reproducir y en en el desempeño del equipo ahí está pero si tiene un equipo poderoso se puede dejar en 1-1 para mi a veces lo trabajo a 360 o a 540 fin ahora si empezamos vamos a hacer unos cortes sencillos ok un video muy corto espero que muy corto aquí empezaríamos entonces recuerden que al marcar esto que está aquí aquí en la parte inferior derecha aparece aquí abajo aparece la línea de tiempo el zoom que podemos darle a la línea de tiempo yo puedo aumentar casi cuadro por o si cuadro por cuadro entonces aquí ok un video muy corto espero vamos a hacer un primer corte aquí en este normalmente tenemos esta flechita que está aquí que dice selección entonces yo puedo pararme donde quiera en la línea de tiempo me puedo parar donde quiera y aquí lo puedo reproducir un video un video muy corto espero ahora ahora si les voy a decir el error que yo tenía como aquí por defecto hay dos reproductores yo dejaba esta línea de tiempo digamos aquí en el minuto 0 en el segundo 046 y trataba de darle play aquí a esta el error el error es que o el error que yo no entendía al comienzo era porque si estaba porque si estaba escuchando pero no coincidía con la línea de tiempo ni se movía nada esto y es porque este es el reproductor del clip que estoy mostrando y como el clip corresponde al mismo video que está abajo los últimos tal vez un mes o cinco semanas me tomó más de dos semanas entender eso les estoy dando los clips los tips ok ya acabamos acabé de cortar el primer trozo de nuevo un control z solamente marco la tijera y la dejamos por aquí después de nuevo importante si yo sigo trabajando con la tijera voy a seguir cortando pedazos que no quiero lo que tengo que hacer es volver otra vez a marcar la la flechita que dice seleccionar y borro esto que ya no me interesa y hago un zoom out zoom in zoom out y este clip lo marco doy click y lo arrastro al comienzo de la pista o al tiempo 00 ok y ahora si corto espero que muy corto entonces en las últimas tal vez un mes o cinco semanas he estado utilizando linux devian 12 en el computador son y bayo voy a pasarme aquí voy a abrir el emulador de terminal super y enter ah bueno algo más es que puedo activar en la parte de abajo el swing un segundo cd.config utai ls cp ok ahí está bien por ahora vamos a hacer únicamente cortes trozar el video nada más es decir si nos llegáramos aquí por ejemplo aquí en esta parte observen que no hay absolutamente nada de audio lo que significa que aquí yo les estoy yo estoy dando aquí un comando y el comando debe terminar acá en este punto entonces vamos a pararnos aquí en este punto aquí en el minuto 4.53 ahí voy a darle un zoom y voy a marcar voy a separar ese clip desde aquí hasta acá que es desde el minuto 4.55 hasta el minuto 5.36 eso digamos que es un tiempo muerto para mi edición de video no sé qué hay aquí que se me acabó el café dice entonces aquí voy a de nuevo la tijera marco este pedazo de aquí y luego marco este otro que está por aquí y voy a marcarlo y yo lo que hago generalmente es que podríamos quitarlo es decir esto no serviría para nada para el video pero como estoy mostrando todo el procedimiento yo prefiero por ejemplo decirle que este trozo quede a mayor velocidad entonces aquí le doy clic derecho parado en este clip sobre el video y la manito clic derecho y aquí aparece este menú y le voy a dar cambiar velocidad y el cambio de velocidad podemos darle en valores del 100% sería la velocidad normal podemos darle 200% es decir que estaría al doble de velocidad observen aquí el clic quedó a mitad podemos darle 300% si quisiéramos o 400% 400% va a ser va a quedar al cuarto es decir en un cuarto aquí en total tenemos el 25% ocupado nada más esto es muy importante y me dio algunos errores al comienzo aquí generalmente uno podría ponerle cualquier valor es decir en el cambio de velocidad decirle yo lo quiero al 95% o al 120% o al 150% en lo que yo probé o en lo que yo he probado este computador solamente soporta aumentar aumentar la velocidad 100 200 400 800 y 1600 esos valores los estoy haciendo siempre en múltiplos de 2 porque si tiene lógica es decir en múltiplos de 2 significa que el render al final solo tiene que quitar una de las dos cuadros en cambio si le pongo 155 o 170 o algo así él lo aceptaba al comienzo pero cuando hago al final el render me daba error y salía descubrí que debe ser ese el error que lo mejor es darlo solamente 100 200 400 o sea en múltiplos de 2 y si queremos ese render hacerlo más lento voy a ponerlo aquí en la pista número 2 voy a devolverlo cambiar velocidad voy a dejarlo de nuevo en 100 es decir no tiene velocidad si quiero hacerlo más lento yo le daría 50% 50% sería que se reproduciría a la mitad de tiempo es decir el clip sería dos veces más lento observen y de nuevo hacia abajo me ha funcionado bien 50% o 25% que sería cuatro veces más lento 50% los valores que me han funcionado ha sido 50 25% y a veces si quiero exagerar lo puedo bajar hasta el 10% con el 10% esos tres valores no me han dado error de nuevo no sé si sea solamente mi computador o si sea un efecto de lo que sea pero en fin ahora sí vamos a dejarlo en el que es vamos a dejarlo al 800% queríamos reducir aumentar el de tamaño aumentar la velocidad aquí ahí está se acaba de cerrar excelente de nuevo no puedo abusar con ese valor de 800 1600 y todo yo solamente puedo excelente que sea cerrado de vez en cuando sí sí decime el que no puedo abusar con ese con esa opción de aumentar velocidad entonces como se cerró y creo que no había guardado creo yo tengo que ir aquí no no había guardado nada de nuevo vamos a tratar tratar de abrir caden live en ocasiones caden live cuando se cierra él va a decir que que hay un proyecto un clip que estuvo auto guardado y que quieren aquí existe un archivo auto guardado desea recuperarlo ahora aquí le decimos que sí que lo queremos recuperar de nuevo esta opción de aumentar la velocidad y eso me funciona solo con los valores 100 200 400 800 y 1600 y hacia abajo 50 25 50 25 realmente no utilizo ninguno otro no no utilizo ninguno más entonces aquí le digo recuperar y vamos a ver qué parte alcanzó a recuperarse ahí está en fin listo aunque realmente no habíamos hecho casi nada vamos a a cerrar ah bueno hay algo hay algo interesante hay algo interesante en el corte que estamos haciendo voy a quitar este clip que en últimas le hice demasiados cambios y al final prefiero borrar el clip o ese era el último clip con el que yo estaba trabajando o el último efecto que le estaba dando y eso generó un error entonces yo generalmente prefiero borrar ese clip y volver a hacerlo con menos con menos cosas entonces algo interesante es que cuando uno hace un corte esto que está aquí no es un corte no sé cómo explicarlo pero eso tiene un nombre técnico es decir si yo arrastro mi video hasta hasta el final vuelve sigue otra vez como si nada se vuelve a guardar la parte que había cortado se vuelve a mostrar eso tiene un nombre técnico a mí me gusta trabajar así hay algunos o se podría configurar que si yo le llego a hacer el corte intento arrastrarlo así como acabo de hacer ya no funciona porque se hace un corte real esto es otro otro tipo de corte creo que consume un poco más de memoria pero prefiero así con ese corte que viene por defecto creo que los otros cortes están por aquí algo así pero bueno solamente con tijeras es más que suficiente para nosotros pues ahora sí vamos a guardar el proyecto ni siquiera lo habíamos guardado debian update vamos a crear aquí antes de que se vuelva a bloquear debian update se llama 1910 debian update ok un segundo creo que por lo que si ahí está eso que apareció ahí es por el error de ahora de que se guardó el clip en otro lado en los archivos temporales fin ahora sí este clip lo voy a dejar solamente a 800 cambiar velocidad solo 800% y nada más y por seguridad le damos aquí guardar de vez en cuando y ahora sí esto arrastramos arrastramos esto y lo pegamos tomamos arrastramos y lo soltamos listo ahora esta parte que está aquí que está a 800% yo puedo agregarle como por editar algo adicional yo puedo agregarle ahí unas letras que digan bell por 800 entonces en este clip le voy a agregar y voy acá en la parte superior que dice agregar clip o carpetas voy en la flechita le doy agregar un clip de títulos y bueno como estoy explicando todo paso a paso por defecto esto aparece así sin nada no no se muestra el fondo bueno vamos a dar aquí cancelar y observen que aquí hay una flecha una una línea blanca vertical que arranca desde la línea de tiempo esto nos sirve de referencia yo me paro aquí en este punto y cuando yo le diga agregar un clip de títulos y le diga mostrar el fondo el fondo que se va a mostrar es justamente donde está puesta esta línea que está aquí esta franja esta línea vertical de nuevo agregar un clip de títulos solamente le voy a poner aquí grande a tamaño bueno esto ya es casi que intuitivo cambiar la velocidad digamos que quede así en en qué oblicuo tamaño 300 hay cosas que no tienen sentido explicarlas esto es casi que intuitivo aquí podemos el texto centrarlo centrarlo donde sea o ponerlo a este lado o arrastrarlo donde nosotros queramos o dar doble clic y decir que aquí le vamos a decir bel por 8 era que decíamos ahí está nosotros aquí lo que estamos haciendo es una creando como una pequeña imagen que solamente está diciendo bel por 8 incluso a esta imagen si queremos aparte del texto le podemos agregar un un fondo como para separar para que un fondo transparente este que está aquí yo lo dejo para hacerlo transparente yo lo dejo con un color 000 en negro y lo que hago es que le cambio el canal de alfa normalmente esto queda con 255 el canal de alfa es que tan transparente quiero que sea ese color entonces yo generalmente lo dejo 150 por ejemplo para que el negro quede transparente ahí está entonces hemos creado voy a quitar el mostrarle el fondo hemos creado solamente una imagen que tiene un un fondo negro pero transparente con el color alfa y un texto que dice vel por 8 velocidad por 8 y para tener referencia mostramos el fondo para ver dónde va a quedar esa imagen que dice vel por 8 si nosotros esto es una imagen que se va a incrustar esta imagen la podríamos animar si quisiéramos por ejemplo le podríamos dar aquí animación aunque esta animación que aparece aquí casi no me gusta usarla porque es un poco compleja de manejar yo prefiero hacer la animación de otra forma pero voy a mostrarlo cómo se hace aquí dice aquí en animación dice editar el inicio de la vista o sea dónde esta imagen dónde quiere que aparezca al comienzo entonces voy a marcar aquí el inicio de la vista y lo tengo que poner a este lado creo que es aunque no me casi no me gusta usarlo pero vamos a ponerlo aquí a este lado ese sería el inicio de la vista y ahora marco el final de la vista el final de la vista va a ser aquí es decir significaría que el clip como tal va a aparecer de izquierda a derecha y vamos a darle aquí crear título vamos a ver si eso es cierto aquí voy a poner esto que está acá y vamos a ver ah no eso es lo que no me gusta es un poco extraño de entender apareció fue al contrario de derecha a izquierda ok ya está terminado ahí como ya terminó observen de nuevo voy a dar doble clic aquí eso en ocasiones voy a marcar de nuevo el clip la animación el inicio de la vista yo lo dejé acá a este lado es un poco extraño o sea el inicio si lo quiero de derecha a izquierda el inicio de la vista debería estar ah bueno si queremos que sea de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba este que está aquí realmente casi no me gusta usarlo el inicio de la vista lo pongo abajo es como y el fin de la vista sigue siendo el que ya va a aparecer en toda la escena vamos a ver como se ve así ahí ahí si aparece de arriba hacia abajo es decir es es lo contrario a la intuición es por eso casi no utilizo ese efecto es decir si yo utilizo la animación el inicio de la vista lo pongo abajo va a aparecer realmente arriba es un poco extraño de entender por eso casi nunca lo utilizo entonces y aquí también incluso podemos cambiar la proporción es decir que quede al 100% o algo así hagan zoom y eso vamos a dejarlo así por ahora que eso le gusta a Diego ahí está ah bueno algo más de esa de esa animación de esa animación es que creo que se hace en los 5 segundos es decir como el clip un clip de 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 que de una imagen como tal cuando uno lo arrastra a la línea de tiempo casi siempre queda con 5 segundos el clip como tal es de la animación también es de 5 segundos yo puedo dejar la animación de solo 2 segundos la animación nada más eso significa que va a aparecer mucho más rápido observen porque la animación quedó de solo 2 segundos ahí observen la animación como tal fue de solo 2 segundos nada más si bueno ahí está ese sería el primer clip firmar con una animación sencilla y si queremos ok vamos a hacer algo adicional con una animación pero como yo generalmente la hago que sería lo mismo vamos a quitar esta o vamos a dejarlo aquí un instante a este lado vamos a poner otro vel por 8 vamos a crear un vel por 8 adicional no no lo no vamos a borrar este vamos a ponerle vel por 4 como para diferenciarlo agregar clip de títulos le vamos a poner vel por 4 digamos no es vel por 4 pero lo vamos a poner velocidad por 4 y lo vamos a poner más o menos aquí también separado y vamos a decir que también lo queremos con un fondo algo similar al otro entonces no le voy a poner nada de animación en este caso le voy a dar crear título y lo voy a arrastrar aquí entonces este segundo vel por 4 no tiene ninguna animación en principio en cambio el vel por 8 tenía la animación que se hace dentro del dentro del mismo editor de imágenes pero la animación que me gusta hacer a mí es la siguiente yo voy aquí a efectos y voy a lograr una animación muy similar a la otra entonces en efectos en efectos voy a aumentar esto de aquí como para que se vea mejor parándome en efectos voy a transformación distorsión y perspectiva y luego voy a transformación y arrastro este efecto lo tomo con el click con el click derecho lo arrastro y lo suelto aquí en donde en el en el en el texto o en el clip que dice vel por 4 ahí está entonces observen que como por defecto el clip se arrastra o el clip de esta imagen que está aquí que hicimos tiene 5 segundos aquí abajo y voy a voy a exagerar esta parte de aquí aquí aparece un una pila de efectos y tenemos un solo efecto que es el efecto de transformación y aquí aparece como una pequeña línea de tiempo con los 5 segundos entonces podríamos aquí ubicar este este pequeño puntero que está aquí ubicarnos en este punto que sería 2 segundos aproximadamente y aquí le vamos a agregar en este punto le vamos a agregar esto que dice agregar una clave y esa clave va a quedar en un rombo de color rojo entonces si solamente la agregamos no estamos en teoría no estamos haciendo nada todavía porque simplemente es una pequeña clave y los valores de esa clave vuelvo otra vez a marcarla observen que si marco esa clave nos la línea de tiempo y esta esta barra vertical se ubica en esa clave exactamente entonces lo que yo quiero hacer aquí es que la clave de inicio que está en este punto quiero que quede el y en un valor negativo es decir los valores de x y y que son 0 0 significan este punto que está aquí y como yo estoy trabajando con un con una resolución de 1920 por 1080 si yo en y le pongo menos 1080 va a quedar en la parte de arriba ese va a ser el comienzo menos 1080 es decir quedó arriba y se supone que si yo lo reproduzco desde aquí hasta acá de una clave la clave inicial hasta esta clave que le acabo de agregar va a lograr casi el mismo efecto que teníamos antes vamos a ver observen ahí está ya me acostumbré a trabajar de esa forma hemos logrado casi que el mismo efecto que si lo hiciera con este otro el otro que les mostré hace un instante todos estos paquetes que se están descargando se guardan aquí se observan son dos formas de hacer exactamente digamos que exactamente lo mismo lo que me gusta de hacerlo aquí en esta forma de las claves es que puedo seguir trabajando ponerle más claves y seguir haciendo más cosas por ejemplo si yo me paro en el segundo número 4 y le agrego otra clave ahí esa siguiente clave que le agregué va a tomar todos los parámetros de la clave anterior que tenemos es decir simplemente se agregó la clave y si yo pongo una clave aquí al final o sea al final de los 5 segundos agrego una última clave y esa última clave le voy a decir que simplemente su tamaño va a ser de 0 solamente cambiándole el bueno podríamos ponerle 0 0 tamaño 0 es decir que se va a a comprimir hasta 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 perderse desde desde la clave del segundo 4 hasta la última clave del segundo 5 se va simplemente a minimizar a veces si yo lo dejaba aquí en un tamaño de 0 también se me bloqueaba y me daba error debe ser tal vez ya no suceda pero eso sucedía en las versiones iniciales de cada in life prefiero yo dejarlo con un tamaño de 1 simplemente al final va a desaparecer 1 o 0 es lo mismo entonces así con esas cuatro claves observen lo que hacemos y ahí se reduce este efecto me gusta mucho más así tal cual ese efecto que acabamos de hacer me gusta mucho más que hacerlo que hacerlo acá que no no le da tantas opciones todos estos paquetes que se están descargando se guardan aquí en el y no se me hace tan intuitivo ok eso fue efectos sencillos para Gabriel y para Diego listo entonces ah bueno hay algo más hay algo más creo que podríamos estar dejando esta primera versión por aquí tal vez algo sencillo por ahora hay algo más que me gustaría y es lo siguiente digamos que este lo vamos a dejar o bueno vamos a borrarlo nos vamos a quedar con este que me gustó con este efecto ahí está velocidad por 4 si por alguna razón por ejemplo aquí y vamos a hacerlo ahora si rápido digamos que aquí vamos a hacer otro corte un corte que está aquí un corte que está por acá esto si lo vamos a hacer a velocidad por 4 cambiar velocidad bueno dejemos dejémoslo así sin cambiar velocidad asuman que tenemos en ese pedazo vamos a vamos a decir que ahí también tenemos velocidad por 4 entonces vamos a agregar en este pedazo esto que decía velocidad por 4 no coincide con la realidad pero es solo para para mostrarlo entonces lo que hice fue que el clip que tenía que lo creé que dice velocidad por 4 lo arrastré aquí en este punto pero ese clip no tiene ningún efecto porque porque el efecto como tal solamente lo tiene este clip que está acá a este clip fue al que le creamos el efecto de que aparezca de arriba hacia abajo y de que se pierda se pierde en el centro entonces nosotros lo que podemos hacer es que ese mismo efecto se lo podemos dar al segundo clip y la forma más sencilla es marcar el clip inicial y eso me da esta opción que está aquí es decir aquí se va a mostrar ese clip y yo puedo tomar aquí en esto que dice la Q tomar esa transformación o todo ese efecto y agregarlo aquí al segundo clip ahí ya está y se supone que ya el segundo clip tomó el efecto ahí está copiamos exactamente el mismo el mismo efecto eso más o menos funciona si los dos clips son del mismo tamaño o ya te toca empezar a jugar con las con estos que son las marcas las marcas de tiempo o las las claves en fin algo sencillo creo que en las versiones nuevas de de caden live esta opción de arrastar y pegarla dejaron en otra parte como al lado derecho o algo así pero bueno hasta ahí creería que va a esta primera edición sencilla pero por aquí ahora si tengo otra otra que si debo reducir la velocidad un segundo este si lo voy a dejar a velocidad por 4 este si es realmente el clip que necesito de velocidad por 4 ahí por ejemplo ahí por ejemplo ustedes ven que yo arrastré el clip y entonces las marcas como tal se perdieron entonces yo puedo tomar esta marca que sería la delfín la pongo aquí al final y esta marca que era donde empezaba a reducirse la pongo por aquí así más o menos aparece todo ese tiempo sería velocidad por 4 y ahora si cuando encuentre la otra marca va a desaparecer y él también dice ok listo señores esto fue una primera edición seguiremos vamos a guardar este proyecto así como está este creo que no era velocidad por 4 era por 16 por 8 era este era el de acá este este si era realmente el de 8 vamos a quitar este que no era de 4 este era de 8 este iba así este aparecía por aquí pero no se ok ahí está bien listo ahora si quedamos ahí vamos en orden una primera edición vamos a guardar nuevamente nuestro proyecto creería que por ahí podríamos dejar esta primera edición de video con caden live con todos los problemas en un equipo antiguo para terminar recuerden que estamos trabajando con un poderosísimo computador clásico sony bayo con un intel i5 de tercera generación en el próximo video vamos a seguir renderizando haciendo dos o tres cositas adicionales creo que ya fue suficiente más de una hora en esta explicación pero bueno espero que a alguien le sirva y que alguien lo vea hasta el final si lo viste hasta el final sin exactamente hasta el final con todo absolutamente todo muchísimas gracias ahora si terminamos saludos 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 Gracias.